hola muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de stable diffusion en el día de hoy os voy a enseñar cómo realizar pixel art vamos a explorar las distintas técnicas que tenemos para ver cómo está la tecnología de stable diffusion a día de hoy para poder realizarlo vamos a ver lo que he hecho para que sepáis más o menos lo que se puede generar la verdad que lo que me gusta y está muy conseguido son las casas pero se puede hacer mucho más vale esta es una casa estas son casas que he ido realizando todo esto lo ha hecho stable diffusion desde cero esta escasa otro estilo pero también es pixel art esta también está bastante chula hemos cambiado un poquito el estilo un niño chiquitito una casa de campo pero también en otro estilo pero también es pixel art un castillo en un en un mar así como en un lago morado también tenemos un ambiente de country de campo de un pueblecito chico tenemos un estilo ciber pan también pixel art los mundos isométricos que es una cosa que también está ahora muy de moda un niño que la verdad está un poquito descompensado pero si nosotros cogiéramos este niño y lo adaptáramos estaría bastante chulo una niña pixel art rollo los pixel art más chiquitito pero me gusta rollo 8 bits otra chavalita en pixel art un chavalito en pixel art y este me gusta bastante este cogí una adaptación de un dibujo que hice un dibujo de una maga bueno no lo hice yo me lo hicieron y lo pasé a pixel art y la verdad que este me encanta porque podría ser la villana de vuestro siguiente videojuego mi idea para este vídeo es que los que seáis artistas o los que hagáis videojuegos podéis utilizar esto para vuestro flujo de trabajo para el que quiera participar y se lo agradecería voy a poner este tweet con mi mejor pixel art me gustaría que me contestara y si generáis algunos si veis este vídeo y generáis alguno que el que pueda me conteste y me ponga su pixel art y si puede utilizar hasta mejor mejor así tendremos una lista de pixel art que hemos ido generando solo si queréis también os recomiendo que si lo hacéis publicar solo una foto para que el que quiera ir viendo los pixel art vaya bajando y no tenga que ir desplazándose lateralmente así que si lo hacéis os lo agradecería de cara a este vídeo lo único que quiero es enseñaros las técnicas que tenemos para realizar pixel art pero para un siguiente vídeo quiero hacer una composición de pixel art con todo lo que hagamos porque una imagen chica no sirve a mí me gustaría poder ir generando distintas imágenes aplicarle un poquito de photoshop porque vamos eso no sale del tirón pero con un poquito de photoshop hacer una composición de pixel art para que sea de rollo artístico quiero hacer algo rollo artístico es más si ustedes me contestáis este tweet pues podría coger también las composiciones vuestras además me gustaran para meterlo en la composición estaría bastante chula la idea por eso me gustaría de cara al canal ya que estoy teniendo bastante seguimiento os quiero traer el mejor contenido de stable diffusion que pueda he pensado en reorganizarlo todo porque siempre he tenido una lista que se llama inteligencia artificial he observado que ustedes muchos la verdad veis directamente toda la lista de reproducción y os veis todos los vídeos pero me gustaría que ustedes pudiera ir focalizando en qué parte sois mejor y en qué parte sois peores y cómo cuantificamos en qué parte son mejores que en parte somos peores pues la verdad tengo multitud de vídeos y entonces parecen distintas islas pero al fin y al cabo me he dado cuenta que para hacer stable diffusion lo dividimos en tres cosas la primera de ella es técnicas con prompt cómo hago un prompt para que salga lo que yo quiero o sea si yo pongo algo que se acerca más a lo que yo quiero y sé hacerlo bien voy a generar una mejor imagen segunda cosa los modelos muchas veces ahora con dream bus tenemos los modelos personalizados si importamos un modelo podemos conseguir un mejor resultado y la tercera de ellas las técnicas os enseñan un vídeo en painting os enseñan otro vídeo dream bus os enseñan otro vídeo a hacer vídeos estos son las técnicas que puede conseguir mejor resultado por tanto ahora vamos a tener tres líneas de vídeos principales este vídeo va aparte vale pero las líneas van a ser modelos o sea modelos estivo el difusión que además voy a crear una lista prompt estivo el difusión y herramientas estivo el difusión esas son las tres líneas de vídeo que vamos a hacer bueno sin más comenzamos lo primero que hacemos es entrar en google como siempre y buscamos google cola entramos en el primer enlace y le damos a google drive con siempre y la copia una vez no ha cargado como siempre os enseño cargamos toda la celda lo de siempre vamos no soy un robot ejecutamos toda la celda hasta la última si no recordáis cómo hacer esto por ahí tengo un vídeo que lo explica lo voy a mencionar aquí y vamos hasta la última celda que sería esta accedemos a conectar con google drive y aceptamos todo lo de siempre en en aquel vídeo lo explico muchísimo mejor una vez ya tenemos el enlace entramos en la url pública la de siempre entramos el primer método que vamos a ver hoy es para generarlo a través de prom primero aseguraros que aquí arriba tenéis puesto el modelo de stable diffusion os voy a dar una serie de modificadores para que pongáis en el prom esto lo tendréis que ir encadenando para formar una buena cadena los modificadores que vamos a ver están muy ligados a los videojuegos ya que pixel art sobre todo tiene el origen en los videojuegos antiguos stardew valley es un juego que está en pixel art 8 bits 16 bits son variantes de juego sprite sheet es una hoja donde se ponía en pixel art game resources al fin y al cabo es como un recurso para videojuegos y nintendo es que muchos juegos de nintendo se hacían en pixel art con todo esto es generado una serie de prom que pido algo al estilo con los modificadores por ejemplo una casa como se vería una casa en stardew valley le damos ponemos una casa en stardew valley le metemos 4 porque como se hace bastante rápido y pongo 512 x 512 da igual ponemos 4 en batch count y le damos a generar podemos ver los resultados que quedan bastante chulos vamos a ampliarlo y vamos a ir pasando el problema que suele surgir este que a veces como que lo corta pero bueno fíjate este en este por ejemplo tenemos dos casas de pixel art y totalmente nuestro este también está chulo lo que pasa que lo corta un poquillo y este también está guay podríamos hacer una segunda tirada pero bueno ya os lo dejo para ustedes vamos a probar este a boy in stardew valley un chavalito en stardew valley en este prom a veces hace locura pero la verdad que se pueden salvar ciertas cosas por ejemplo este chavalillo se podría coger y arreglar las caras es verdad que no ha marcado restore face vamos a volver a hacerlo con restore face porque yo creo que va a salir mejor aprieto restore face y le vamos a dar a generar otra vez yo creo que van a salir mejores resultados de mientras vamos viendo que había salido podéis ver ahí sale un una manchita aquí otras manchitas pero bueno se podría arreglar la cara y podríamos tenerlo en nuestra composición de pixel art podemos ver que aunque en algunos salga la cara todavía mal con restore face puede dar buenos resultados he hecho una tirada de 8 os voy a enseñar todo lo que ha salido veis que aquí las caras están un poquillo locas pero bueno aquí ha intentado hacer una cara humana pero también se podría arreglar la cara y está bastante chulo este la cara sale un poquillo mal y un poquito grande pero bien este lo mismo restore face aquí no está funcionando pero ahora veréis más salido uno que es bastante chulo este está bastante bien este yo creo que se podría salvar un poquillo y a ver si carga este por ejemplo este es bastante cabezón pero si lo pusiéramos en otra composición y le lo achicara un poquito ya tendríamos un pixel art chulísimo de un muñeco para que veáis lo que se puede hacer esto está bastante guay y ya vamos a terminar de verlo ese el del cabezón es el que más me ha gustado la verdad quería hacer una tirada para no tener que estar dándole ahora por probado probado variante intermedia mira aquí tenía por ejemplo una casa en stardew valley que este este pro me encanta con este aspecto vale y le podemos añadir además 8 bits coma 8 bits queda mejor con 16 por las pruebas que he hecho pero para que veáis que además podemos ir encadenando como he dicho antes y podemos ver que nos saca la casa nos saca las casas pero ahora utiliza un conjunto de colores reducido lo cual está bastante bien por si queréis utilizar un conjunto de colores reducido de todas maneras esto se puede hacer también con photoshop incluso creo que la reducción de colores sería mejor con photoshop pero simplemente para que veáis la variante también hay que tener en cuenta que estamos diciendo una casa no estamos diciendo una casa con un techo marrón no estamos dando detalles en el prom si ustedes dierais detalles podrías afinar muchísimo más pero como tengo esto pensado para otros vídeos voy a hacer una serie de vídeos donde explico cómo afinar vuestros prom entonces simplemente entrego ejemplos sencillos en el que ustedes podáis ver lo que se busca con el modificador y ya está saliendo del ejemplo de stardew valley ahora vamos a hacer otro tipo de ejemplo vamos a hacer un muñeco de 16 bits de nintendo un muñeco un personaje vale 16 de nintendo y de 8 bits y yo creo que este ejemplo ya estaría explicado vamos a hacerlo ponemos 16 bits nintendo charácter si le damos a generar te lo veis en el google drive y lo podemos manejar vamos a entrar los ejemplos creo que no son los mejores ejemplos pero vamos a verlo esto es algo rarísimo la verdad aquí tenemos no sé como los juegos antiguos no me gustan demasiado estos ejemplos vamos a probar con 8 bits y ya terminamos con este con los prompts la verdad que este ejemplo me ha gustado bastante más podéis ver que es una especie de pikachu extraño pero la verdad se podría utilizar como personaje simplemente se afina los bordes y podría ser un personaje para un huevo vuestro podemos ver aquí a ver si carga estos personajes la verdad no me han gustado esto tampoco mucho y este personaje está bastante gracioso tan chulo por último voy a enseñar lo que me salió en las pruebas previas del vídeo este era bastante raro pero podéis ver que aquí me hizo una especie de super mario bastante gracioso que si le pones una boca quedaría chulo este también me gustó bastante a ver si gusta así carga está bastante chulo con personaje a mí me gusta y por último este de super mario y os enseño los demás en miniatura podéis ver la verdad que estaba gracioso con esta con esto se pueden generar variantes chulas este me gusta este me gusta lo de stardew valley con los modificadores la verdad que se pueden hacer cosas chulas lo que pasa es que hay que ir afinando yo aquí os enseño lo que es la base el segundo método que voy a enseñar hoy es a través de la herramienta mezclándolo con prom por ejemplo podemos coger una imagen de las que hemos generado antes le quitamos el fondo si lo arrastramos a image to image que estamos en image to image lo arrastramos y le metemos un prom de los que tengo aquí por ejemplo bueno lo primero que deberías hacer es el interrogate clip que os va a decir que hay pero como yo ya lo hice el interrogate clip lo que me daba era esto que os voy a poner una casa azul con un techo azul y puerta roja pero a mí no me gustaba estos colores entonces lo arreglé y le dije mira la misma casa házmela con un techo marrón y una puerta roja al modo de stardew valley y si le damos a generar podemos ver lo que sale la verdad que podemos ver un resultado chulísimo para qué utilizaría yo esta tecnología vamos dándole de mientras pues mira yo esto lo podría utilizar si queréis hacer rollo una ciudad con el mismo estilo de casas cogéis una casa de ejemplo y le vais metiendo prom y ya podéis poner muchas casas para esa ciudad también directamente podéis lo que os generó antes que es directamente con su fondo y le metemos alguna de las que tengo aquí directamente lo que decía era esto cuando lo pones te sale esto que ya te habla de lo que hay alrededor etcétera te dice un poquito más sobre el fondo vamos a cambiar un poquito y vamos a poner esto value value y vamos a poner 8 bits a ver que vamos a probarlo podéis ver lo chulo que está yo creo que este ejemplo queda bastante bien explicado aquí vamos a pasar el segundo el segundo consejo que os voy a enseñar quizá no es del todo ético pero bueno es simplemente ustedes inspirarse en algo de devian art que ahí tenemos un montón de arte por ejemplo os lo enseño al principio yo cogí este fondo y vais a ver o descargar la imagen antes que nada quiero decir quién es el autor que es visible la verdad que no me gusta plagiar a nadie ese es el autor vale vamos a in pain que también hay un vídeo donde explico la tecnología in pain cargo este segundo esto que no lo estáis viendo cargo este castillo y ahora perdón lo vuelvo a cargar el castillo ahora vais a entender por qué primero establecemos lo que es la relación de aspecto que esto es muy importante with así está la relación de aspecto ya está bien definido ahora cogemos el lápiz y pintamos dónde está el castillo y ahora le pedimos generar un castillo pues en este caso por ejemplo un castillo vale vamos a probar a ver esto también se podría hacer en la tecnología image to image pero simplemente quiero simplificar todo esto tiene múltiples variantes que ustedes tendréis que ir analizando e ir seleccionando a ver qué es lo que os parece mejor ya tenemos el castillo en este caso no ha sido el más bonito pero podéis ver cómo podemos ir cambiando cosas vamos a lanzarlo otra vez incluso ahora un problema que tiene esta imagen es el reflejo que hay abajo si os fijáis en la parte de abajo aquí tenemos un reflejo de otro castillo tendríamos que ir arreglando pero podéis ver que así también podemos trabajar para ir generando un pixel art nuestro el último ejemplo que os traigo es coger un personaje y adaptarlo a ustedes mira en devian art este artista doku hin doku chujin pixel art boy vale nos lo descargamos nos vamos a image to image y cargamos aquí la imagen del del niño este ahora sólo me interesa el niño no la paleta de colores entonces adapto a lo que es sólo el niño que sería lo así y hago un interrogate en este caso ya el interrogate lo hice así que tengo por aquí el prom vale el prom sería este pero el estilo no me gusta entonces a mí además cuando me viene un prom así lo que suelo hacer es pixel art lo pongo al final vale cogemos pixel art y lo ponemos al final ponemos coma pixel art pone a picture of a boy en la picture no me gusta porque al ser pixel art no se trata de una foto se trata de un personaje y vamos a probar a cambiarle el color vamos a poner a black boy y todo esto a ver qué tal sale en este caso me ha salido esto porque me ha pasado una cosa si os fijáis me sale también la paleta de colores que lo ha variado todo es que me ha pasado una cosita yo he hecho lo de we behave pero esto habla de lo que es la imagen salida si visteis el otro vídeo que os dejo por aquí pues lo sabréis tenemos que también darle a este lápiz para decirle oye sólo me interesa esta parte claro la paleta de colores ha desviado todo de todas maneras este un chavalito pixel art que podría ser interesante incluso aquí podríamos ir variando blue sherpa pues poner red sherpa y probar a ver qué tal sale ese tipo de cosas si vemos ya tenemos un ejemplo la verdad que a mí me han salido mejores ahora bien sea un ejemplo que yo tengo pero bueno está chulo lo podríamos ir adaptando podríamos ir viendo más a ver qué tal sale os voy a enseñar los ejemplos que utilicé para hacer las pruebas para que veáis todo lo que ido generando lo que pasa que no he querido extenderme más porque si no el vídeo va a ser ya de más de media ahora y no quiero la verdad no quiero hacer un vídeo tan largo si queréis que indague en algo de esto más pues simplemente nada más que tenéis que ponerme un comentario y yo indago aquí tenemos todas las variantes del niño que fui haciendo también probé a ponerle 8 bits etcétera podéis ver que se puede hacer multitud de variantes por aquí había uno que me gusta bastante pero bueno podéis ver hay muchísimo mira este me gustaba y este también me gusta bastante el último método que os voy a enseñar hoy y el que a mí más me gusta es el siguiente la página donde tenemos un modelo que ya se ha generado directamente para todo el tema de pixel art podemos hacer tanto pixel art que son como muñequitos como podéis ver aquí un dinosaurio o un gato o para hacer paisaje pixel art la verdad que se puede hacer cosas chulas vamos a entrar a ello lo primero que tenemos que hacer es subir al máximo de la página pone files and version y podéis ver el que termina en ckpt ckpt es la extensión de los modelos le dais y una vez ha cargado tenéis que darle al botón de download que está aquí este botón download le dais y se descargará el modelo en vuestro ordenador una vez se descargue el modelo tenéis que ir a vuestra carpeta sd stable diffusion web UI models y donde viene stable diffusion tiene que ser ahí tened cuidado stable diffusion arrastramos el modelo que hemos descargado aquí en este caso yo ya lo he hecho y sería este el modelo que hemos descargado antes desde nuestro ordenador lo arrastramos aquí y ahora mismo ya nos tiene que salir en la lista cuando pulso aquí no sale mi lista pero aquí hay una lista y entre ellos ya podemos encontrar el modelo que hemos descargado que es este public prompt pixel model una vez le demos al modelo este le damos este botón para actualizar y ahora mismo se cargará el modelo que acabamos de descargar una vez ya tenemos el modelo descargado ya podemos jugar los dos modificadores son este pixel sprite y 16 bits 10 pixel sprite es para hacer spray de píxeles lo que en el ejemplo sería el dinosaurio el gato esto el dinosaurio el gato esto es pixel sprite vale y luego tendríamos 16 bits de steen sting que serían para hacer escenas de tamaño grande venga vamos a ir probando un chico en pixel sprite lo ponemos y le damos a generar podemos ver que estoy generando una carta de ejemplo y podéis ver todos los chicos la verdad que está bastante chulo a mí me gusta me gusta bastante este modelo es increíble venga vamos a seguir ahora una chica en pixel sprite ahora vamos a hacer la chica a ver qué tal sea la chica podemos ver incluso que ya aquí no sale vale una chica en pixel sprite vamos a darle incluso mientras se genera pues vamos a ir avanzando y vamos viendo cómo se ve en grande la verdad que está chulo incluso ya si os gusta podríamos hacer la imagen más grande porque esto es 512 x 512 pero de aquí podrían salir multitud de ideas y eso está claro podéis ver aquí los ejemplos la verdad que también me han gustado bastante aquí tenéis para hacer una composición de pixel art gigante venga vamos a seguir una casa rural pixel sprite primero estoy con los pixel sprite que es como para hacer sprites vale lo pongo y le doy a generar podéis ver aquí el tipo de casa esto es más rollo iglesia aquí también casa si quisierais hacer una composición a lo mejor si de campo podéis imparejando este tipo de cosas me recuerda mucho al estilo del monkey island no sé si lo conocéis los primeros monkey island pues la verdad tiene un estilo bastante parecido esto venga vamos a hacer escena de 16 bits lo primero que vamos a hacer a mí me gusta hacer esto un poquito más ancho mira vamos a reiniciar la interfaz cuando pase esto f5 y reiniciamos la interfaz y revisamos que el modelo que se queda cargado el que teníamos como podéis ver esta es el que teníamos vale ya hemos reiniciado la interfaz ahora le vamos a dar más width mira incluso en image to image si ponemos una imagen cualquiera pone cualquier imagen como ésta aquí más o menos podemos hacer un tamaño que nos pueda gustar mira algo así a lo ancho 896 por 512 pues nos vamos aquí y ponemos 896 por 512 una vez ya tenemos el tamaño que nos gusta vamos a meterle un pron que se acorde al tamaño que nos ha gustado mira el primero por ejemplo este es una escena rural pero ahora es más una composición rural lo ponemos aquí y le damos a generar una vez lo tenemos podemos ver que esto es bastante interesante para composiciones a gran medida no para pixel sprite como antes vale vamos a hacer un par más que me gusten este por ejemplo es rollo cyberpunk que ya sabéis que en mis vídeos siempre suelo meter algo cyberpunk vamos a meterlo y le damos a generar mira qué chulada la verdad que increíble vamos a generar uno más porque me ha gustado tanto que digo vamos a generar uno más mientras va cargando vamos viendo el siguiente este es para hacer islas isométricas esto es una moda que es como para hacer unas islas en pixelar ya lo vas a ver el cierta en este también me encanta para podéis ver que para ciber pan está bastante chulo a ver si os dejo los prom para que lo podáis coger y vamos a poner las islas isométricas para que veáis lo que es podéis ver esta isla isométrica la verdad que queda también bastante guay y éste estaría bastante chulo por ejemplo para hacer un juego de distintos mundos podría ser distintas islas isométricas quedaría bastante guay y por último he generado una isla normal lo que sería una isla lo he puesto y podéis ver como una isla normal para que veáis la variante de ponerle rollo isométrico rollo isla normal que con el prom cambiando ciertas cositas podemos generar lo que parece lo mismo pero no es lo mismo cambia radicalmente podéis ver lo que es el estilo de isla isométrica que tenemos aquí y aquí que ya he dicho que para un juego de mundos podría quedar bastante chulo y el estilo de isla que hemos generado aquí y que ahora mismo vamos a generar podéis ver incluso fijarse con todas estas islas podríamos hacer una composición todo a lo ancho como si fuera distintas partes de una isla en un juego donde vas avanzando de izquierda a derecha estoy dando ideas que creo que podrían utilizarse a ver si en algún vídeo puedo hacer una explicación de todo esto ya por último vamos a meterle un image to image al estilo a este estilo para que ustedes también veáis cómo queda si nos vamos a image to image podemos cargar perdonarme le damos a la cruz cargamos una casa de las que hemos generado antes o de las que yo tengo al estilo stardew valley como hemos visto antes voy a buscar una casa que yo tenga por aquí cargamos la imagen la ponemos aquí y lo primero que haríamos es interrogate clip para saber lo que pone pero como yo ya hice interrogate clip vamos a coger el prompt que me reconocía en un momentito lo cojo el prompt que me reconocía es este lo ponemos y ahora fijarse que además cuando lo hacen mucho en el interrogate by clip te suele dar un estilo en este caso estudio ghibli pues en vez de darle estudio estudio ghibli lo quitamos y le metemos pixel sprite le ponemos al final pixel sprite y le damos a generar y ahora mismo debería generar esta casa al estilo pixel sprite o sea hemos cogido un estilo de una persona al fin al cabo stardew valley es un juego y estamos cogiendo y le estamos cambiando el estilo vamos a ver qué tal queda porque esto no lo he probado podemos ver la verdad bastante chulo es yo creo que estoy dando pistas para poder hacer una buena composición de pixel arte ahora le vamos a meter una imagen más convencional y vamos a probar a ver cómo lo generaría en 8 bits en pixel sprite esto tampoco lo he probado ahora mismo vamos a probarlo voy a coger esta imagen que me hicieron que es un dibujo también le vamos a dar interrogate clip a ver qué sale ya me ha cargado el prom pone sandro botticelli la verdad que es el estilo y en vez de poner by sandro botticelli como he dicho antes pixel sprite y generamos una vez ha generado podemos ver que tenemos nuestra muñeca al rollo pixel art suponer que cogéis cualquier foto de google imágenes y queréis meterla en vuestra composición a mí esto me parece increíble yo sé que alguno de ustedes no veis el potencial pero esto es increíble y ya está hasta aquí el vídeo sé que ha sido un poco denso pero quería que vierais todas las posibilidades que tenéis porque si alguno se dedica a esto podría integrarlo en su flujo de trabajo y puede ser interesante conocer todas las posibilidades daros las gracias por todos los comentarios que me hacéis y eso os incito a que pongáis un comentario aunque sea una tontería que participéis en el tweet la verdad que lo que más me gusta es ver vuestra participación eso es lo que más me motiva a seguir haciendo estos vídeos y ya está ya os dejo de pegar la chapa simplemente deciros que como muchos me preguntáis por mis propios vídeos porque pasa muchas veces que me pedís vuestros vídeos voy a dejar aquí un vídeo donde explico instalar este cuaderno y por aquí os voy a dejar un vídeo donde os enseño a hacer este volumen con vuestra propia cara nos vemos en la siguiente adiós y y y y y y